Son animales muy friosos en este lugar Ya esta asegurado He llegado mi gente Empezando el día De pesca submarina Vean Ya tengo rato en el agua Buscando por aquí por las orillas Algún pulpo, alguna barracuda Blancota, los calamares Lo que salga Entonces no se despeguen de su pantalla Y aquí les muestro la pesca del día de hoy Ay Está nublado como que hay un huracán por ahí cerca Está muy nublado el día hoy No hay nada de sol Uy El oleaje también está un poco fuerte Entonces Ya nos vemos Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!